Nosotros hemos convenido con los distintos boliches de la ciudad en trabajar en un programa que nosotros hemos denominado El Boliche Sin Alcohol, que tiene que ver con trabajar junto con los familiares de Estrellas de Amarilla, la Guardia Urbana de la Comuna, los distintos boliches de la ciudad, en trabajar en lograr que los jóvenes ingresen al boliche sin alcohol en esto el compromiso que han asumido los distintos boliches de la ciudad es que aquel joven que se someta al control de alcoholemia que se va a tomar con el mismo operativo que se realiza en los operativos de control de alcoholemia en la ciudad, aquel que ingrese al boliche sin alcohol, los bolicheros han decidido que se puede entrar gratis al lugar. El compromiso que tienen los distintos lugares de esparcimiento nocturno es la posibilidad de que ellos incorporen mecanismos que permitan lograr que el control voluntario se realice a la salida de los boliches como para aquel que vea con una prueba fehaciente, que puede ser por una pipeta descartable, con una máquina que incorporen los propios bolicheros pueda ver que no está en condiciones de manejar porque a veces el grupo o los jóvenes entienden muchas veces que se encuentran en condiciones de hacerlo y cuando se someten al control voluntario se dan cuenta que no es o que no tienen el porcentaje como para poder hacerlo. No nos afecta de manera negativa, todo lo contrario, la idea es que la gente se pueda seguir divirtiendo y generar conciencia con el alcohol. El colectivo fue una idea que dio un resultado que yo no lo esperaba. Realmente la gente en algún momento dudamos de si lo iba a usar o no y hoy viene lleno y la gente sale más tranquila y creo que es bueno. Normalmente se manejan en grupos que capaz son cuatro personas en un auto y no todos toman alcohol y si a eso se le suman los taxis, los colectivos y demás, no significa, yo creo que la gente que sale, la idea es que la gente que sale alcoholizada no maneje y premiar a los que no salen alcoholizados. Se probó el adelantar el horario de ingreso, logró algo muy positivo que es el al fin evitar o acotar la previa, la gente ya no llega tan alcoholizada al entrar más temprano para cuando llega el horario de ir terminando la noche, ya la gente si consumió el alcohol se le fue el efecto, eso evita todo lo que estas acciones pretenden, los accidentes y que sale la gente alcoholizada, consumo menor y nunca la gente se terminó emborrachando o terminando de tomar adentro de un boliche porque los valores no lo permiten, entonces todas estas acciones probadas en un lugar como Mar del Plata donde hay mucho más flujo de gente, al ser positivo acá mucho más simple de que tenga una acción positiva. Esto tiene algo importante, por ahí en un momento el que más tomaba era el líder del grupo, el que todos festejaban. En estas acciones el que no tomó es el premiado, es el centro, ya lo probamos el año pasado acá también en Mar del Plata y en Chocolate y pasa a ser importante el que no tomó y el aplaudido, es cambiar la referencia a alguien que se está manejando como hay que manejarse.